¿Tú crees en eso? En el tipo de manifestaciones, de cantar y así Yo creo que todo lo que tú te dices a ti mismo influye mucho, es como por el efecto mariposa Te digo, si yo ahorita, dicen que hasta la letra de una mariposa puede afectar todo tu alrededor y el universo Entonces creo que todo lo que te dices a ti mismo y todo lo que sale de tu boca es lo que es, ¿sabes? Por ejemplo, creo que hay en TikTok que estaban manifestando que te hablara tu ex o alguna cosa así, o tu crush Entonces como que en la rola dice, después de las 12 tú me vuelves a llamar, ¿sabes? Son cosas que tú afirmas cuando cantas, entonces pienso, digo, no soy tan así tan profundamente creyente Pero digo, tal vez puede ser que sí, todo lo que sale de tu boca, todo lo que tú piensas que es Todo lo que tú crees, pasa Pasa, o sea, pasa porque... Pero ahí entra, y estoy de acuerdo contigo, como que siento que muchas veces, y creo que lo hablábamos al principio El hecho de, hasta conectándolo con la religión, el hecho de que tú tengas fe en ciertas cosas Te impulsa a sacar de ti mismo esos tipos de afinaciones y afirmaciones Sí, eso creo, eso creo O sea, que tú lo escribes, güey, y dices, ah, cabrón, o sea, yo soy esto, yo voy a tener este carro Voy a andar con esta persona, voy a tener, por decir bienes materiales, por decir ese tipo de objetivos, ¿no? Que cada quien puede tener los suyos Pero yo digo, ese tipo de cosas son un pequeño motorcito para sacar adelante lo bueno Así como las oraciones lo pueden ser, de que el hecho de que tú digas Ay, Jesús, por favor, dame un carro y un trabajo Güey, sí, ok Jesús, por favor, pero también tienes que salir a trabajar O sea, tienes que seguir a perseguir la chuleta Y ese tipo de cosas me encantan porque Estás decretando que te va a pasar Y esa es algo, una mentalidad, a mi parecer, de una persona ganadora O sea, es como de que... El decretar cosas te ayuda mucho a materializarlas Entonces creo que hasta cierto punto, si lo vemos por ese lado, creo que puede ser real ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!